Al encabezar el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los cuerpos de seguridad a no caer en la corrupción y señaló que la coordinación y la perseverancia serán algunos de los puntos a favor en la nueva estrategia de seguridad para el país. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María, alcalde Luján, destacó que con el consenso de empresarios y el sector obrero se acordó un salario mínimo de 102.68 pesos y 176.72 pesos en la zona libre de la frontera norte para 2019, un aumento de 16.21% y el doble en la zona fronteriza. El debate sobre la salida de la Unión Europea regresará al Parlamento Británico a partir del 7 de enero, confirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa Macías, comentó que el precio de la gasolina durante 2019 no puede subir más de 3.4% de la inflación estimada, por lo cual al cierre del año se vendería alrededor de 22.66 pesos por litro o menos. Con enfrentamientos como Liverpool contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid contra Juventus y Roma contra Porto, donde habrá mexicanos, quedaron definidos este lunes los duelos de octavos de final de la Champions League, que se jugarán en 2019. El documental Cassandro el Exótico sobre el luchador homosexual mexicano Cassandro fue nominado al Premio al Mejor Documental del Año, en la 24ª edición de los Premios Lumière de la Prensa Extranjera de Francia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cierra 2018 con la exposición Mammut de Catepec, el gigante de la prehistoria, que presenta el esqueleto de un mamut colombino en el centro INA de Durango. Notimex. Comunicación global.